hola mira te voy a enseñar cómo hacerlo de las traducciones por ejemplo la página de inicio vale vamos a editar página vale y en el menú idioma voy a mover esto fuera en el menú idioma vamos aquí vale la vamos a duplicar en inglés aplicar vale entonces aquí pues ya nos aparece duplicado ahora si damos aquí al lápiz vale vpml lo que hará es enviarnos al traductor de cadenas de la página pero esto no es lo que queremos hacer vale porque desde aquí tú puedes traducir todas las cadenas que hay en la página pero no es esto lo que tenemos que hacer para que la página se quede consolidada vale volvemos a entrar en la página de inicio y nos cambiamos a ese lenguaje inglés vale es que aquí no hay nada traducido la página sigue estando en castellano y todo entonces aquí sí que damos a editar o edit page vale y desde aquí ves que ya te lanza una advertencia le pones a editar de todos modos y aquí se pone este documento es un duplicado de inicio y lo mantiene vpml pero no queremos vale que sea sincronizado con vpml entonces simplemente damos aquí actualizar aceptamos vale y ahora te volverá a mostrar el rótulo de que estás editando una modificación vale pero la página en sí misma ya es independiente entonces pues la puede la puedes editar de cualquiera de las formas vale con el editor de cadenas o desde aquí ya si tienes que cambiar por ejemplo aquí pues cambia los los textos como sea como lo harías habitualmente en la página vale renta y aquí le pondrías coffee o coffee aria o lo que le toque vale y una vez que lo tiene actualizar vale este rótulo que siempre te saldrá a menos de que le pongas aquí no volver a mostrar yo lo dejo para que me salga siempre porque si quiero abrir el editor de traducción es y me y lo he escondido pues ya no no puedo llegar al editor de traducciones hay que ir a través del menú vpml y meterse por la página vale este es mucho más rápido para traducir que el otro pero siempre habiendo hecho ese paso vale si ahora nos vemos en inglés y ahora es que esas cadenas de rental y coffee aria ya aparecen traducidas pero lo hemos hecho d dentro de la página directamente vale venga eso es todo